Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo rapidito, como siempre. Dar las gracias antes de empezar los vídeos a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que deja comentarios y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos. Algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp. Doy las gracias a esas personas. Es de ayuda para el canal, para seguir creciendo, para que lleguen los vídeos a más gente. Y bueno, para el canal, para motivarme a mí a seguir haciendo los vídeos y también para las personas que siempre estamos dando aquí consejos sobre el cultivo del aguacate. Bueno, en este vídeo, un vídeo rapidito, pero es que estoy un poco sorprendido con el tema de este. Estamos a diciembre, para la gente que me ve de Sudamérica, que aquí es diferente. Aquí tenemos las estaciones marcadas, primavera, verano, otoño, invierno. Aquí está como el clima. No sé si es el cambio climático, qué es lo que es, pero esto es impresionante. Estamos viendo ya cómo las plantas de aguacate están locas por florecer. Están locas por florecer. Me parece... A mí no me había pasado esto nunca. En diciembre, tener las yemas así, tan queriendo botar flores en diciembre, nunca me había pasado. A ver si ya un suscriptor o una persona que ve los vídeos en un comentario, no recuerdo tu nombre ahora o si lo había, me dijo que en el sur de la península, en el sur de España, también, no sé si era Málaga por ahí o que en Málaga hay mucho aguacate en principio, también tenían la... Estaban de esta manera, las flores, estaban ya intentando botar las flores, el aguacate. Cuando esto, para la gente, como estaba diciendo, para la gente que me ve de Sudamérica, normalmente esto es cuando empieza un poquito ya el calor. En febrero, aquí en Canarias, en febrero, quizás en la península, que es un poquito más fría, pues un mes más, 15 días más, 20 días más, pues dependiendo. No es lo mismo el norte de España que el sur de España, porque en el norte también me han... Es que me han llegado algunas consultas también del norte, hasta de Galicia, que yo pensaba que ahí no se podía sembrar aguacate, pero por lo visto también hay algunos cultivos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer una consulta conmigo. No es de manera gratuita, pero por un precio económico. Sobre todo para la gente que se está iniciando, bueno, y para cualquier persona que no tenga los conocimientos necesarios, pues lo ayudo sobre temas de fertilización, cómo llevar un poquito el cultivo. Las consultas serían vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta fósforo, nitrógeno, boro, zinc, cobre. Vemos todos los elementos. Calcio, vemos todos los elementos. Ahí en ese vídeo, es un vídeo curso, aprenderías a identificar cuando a la planta le falta un nutriente u otro. Bueno, cualquier cosa me hablan por WhatsApp. Seguimos con el vídeo. Aquí, ¿qué ha pasado? Lo que está pasando es el clima. El clima que estamos ya en diciembre, y aquí es que no hace frío. Pero a ver, aunque sea Canarias, normalmente en diciembre bajan bastante las temperaturas. Bajan, bajan. No, aquí no hay heladas. O si cae un poquito de nieve, es arriba en las islas estas más montañosas, como son Tenerife, La Palma. Sí puede caer un poco de nieve. En Tenerife sí, se nieva el Teide y tal. Pero eso no hace tanto frío como en la península, pero sí bajan las temperaturas. Bajan las temperaturas y, claro, empieza la floración en febrero, que ya empiezan a subir un poquito las temperaturas. Empieza eso. Pero es que no ha hecho frío. Y los árboles están como locos. Están ya que quieren botar la flor. Esto, en parte, no es bueno. No es bueno. También hay que decir una cosa. Este año, los árboles, en concreto los míos, ha sido un año de muy, muy poca fruta. Entonces, pues también tienen más nutrientes. Tienen más nutrientes. Ha sido un año off, como dicen por ahí, que hay años off y años on. Eso sí es verdad. Siempre hay un poco, se llama becería, ¿no? Que es un año, al igual un año te echa mucho el cultivo del aguacate y después está un año que te echa menos. Eso se intenta corregir con un buen manejo del cultivo, ¿vale? Para que sea menos becero, una buena nutrición y tal. Pero siempre va a haber un año que te ponga un poquito más. El otro año te echa un poquito menos, ¿no? Aunque lo hagas todo perfecto. Pero eso, lo que estamos hablando. Se une el factor este de que ha sido un año malo de aguacate. Algo pasó en la floración. Algo pasó en la floración. Muy poco aguacate este año. Le cogí lo poco que había. Yo ya se lo coseché. Todavía está empezando la cosecha del aguacate. Yo ya se lo coseché. Le cogí el aguacate temprano. Eso la planta hace que también tenga más energía porque no sigue alimentando a esos frutos. Entonces la planta, claro, más unido al tema este, sobre todo eso, sobre todo el tema del clima, se han unido todos estos factores. Y yo tengo mis árboles de aguacate que están locos por florecer. Estábamos viendo antes que se veía ya, mira, ahí estamos viendo una pequeña flor. Pero lo que estaba diciendo, que esto no es bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ya empiezan a echar como estas pequeñas flores. Mira, ahí estamos viendo una pequeña panícula. Que ahí estamos viendo una bolita de aguacate. Ahí estamos viendo un aguacate pequeño. No es bueno porque esto se tiene que parar. ¿Por qué? Porque si sigue esa floración, se empieza a formar como esa pequeña panícula que esperemos que no. Después viene un frío. Te viene un frío. Te va a hacer quemazón en esa panícula. Porque se va a parar. Porque el frío, un poco de frío va a llegar. Todavía en diciembre, falta enero. Diciembre, enero son los meses más fríos por aquí, por España. Y claro, va a parar. Entonces no es bueno. En realidad no es bueno que estén queriendo así botar la flor tan pronto. Entonces esperemos que sería bueno. Sería bueno que llegara, que bajara un poco la temperatura. Para que se pare este proceso de floración. Y ya en febrero pues estalle la flor como tiene que estallar, brotar y todo eso. Y nada, solo quería comentar esto. A ver si me dejan en comentarios la gente que me ve por aquí, sobre todo la gente que me ve por aquí, por España o por las islas. Como tienen sus árboles de aguacate, si los tienen igual, si tienen también la floración. Vuelvo y repito, es un factor del clima. También es un factor propio mío, pero sobre todo por el clima. Pero es un factor también que por esta zona, no soy yo solo, por esta zona algo pasó. Porque yo he hablado con mi vecino, también hay otra finca un poco más allá. Es una zona aquí, pues ahí se ven los vídeos, de medianía. Zonas un poco así de agricultura y tal. Y hay diferentes fincas por aquí, pequeñas fincas de aguacate. Y por esta zona ha sido un año malo, ha sido un año malo. Algo pasó en la floración, ya sea una neblina de esta que te hace que te cuaje muy poco el polen. O un viento de estos saharianos, como aquí se llama la calima. La calima la llamamos nosotros. Que cuando te viene, si te viene en floración con la flor abierta, puede hacer bastante daño también. El tema de la calima en floración cuando ya están las flores abiertas. Es que ese mes es muy delicado, muy delicado. Pero bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Me gustaría que me dejaran comentarios cómo van la floración en vuestros árboles de aguacate. Y de dónde me estáis hablando. Para ver cómo están las cosas. Pero por aquí, por las islas, de momento eso. Tenemos temperaturas que parecen primaverales. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.